Hay muchos que argumentan que hay que sobrevivir, que hay que comer, mantener la familia y los hijos. Pero ese es un argumento incompleto que empieza, pero ¿a dónde termina? Si estás diciendo que la vida es supervivencia, ¿por qué trajiste hijos al mundo y creaste una familia? ¿Para sobrevivir? En lugar de prometerle amor a tu pareja, ¿por qué no le prometiste supervivencia? Los que viven una realidad sin querer conocer el propósito de la vida, argumentan que el propósito no se puede saber, que hay que vivir. Pero en realidad viven desde la supervivencia, lo cual no es vivir. Los que argumentan esto, ¿a dónde van con su argumento? ¿A dónde termina ese argumento? ¿O bien hay un Dios con un propósito esclavista o bien no hay Dios? Si no hay Dios, ¿para qué organizas tu vida? ¿Para qué sobrevives? ¿Qué es lo que estás protegiendo? ¿Estás protegiendo a tus hijos, a tu familia? Si todo termina en nada. Los que justifican una vida sin plenitud crean un argumento contradictorio, un argumento que empieza y choca contra el propio argumento. De esta manera mostramos un continuo pensar incoherente con nuestro actuar y contradictorio con nuestro sentir. Decimos que tenemos fe, pero hacemos todo el tiempo cosas que no queremos hacer. O decimos que no tenemos fe, pero actuamos como si la tuviéramos, organizándonos para un posible futuro. Una persona que vive desde la plenitud no tiene contradicción. Sabe que toda la expresión de la naturaleza y de la vida es plenitud. Y sabe que si no es pleno, se sobrevive. Si vivo para sobrevivir, ¿para qué vivo? Cuando creo una familia, le digo a mis hijos desde pequeños, miren, ustedes han venido a sobrevivir. Somos deshonestos y contradictorios. Empezamos argumentos que no terminan para justificar nuestra conformidad. Si quieres profundizar más en esta información, te invito a seguirme.